Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar otra vez con vosotros ya gestionando hijos para mí ya somos de la familia ya. Estoy encantada de estar aquí, estoy encantada de veros. Estamos además así un poquito como en familia, ¿no os parece? Por eso veis la pizarra. Es que habéis venido como a clase. Vamos a dar un taller. No me gusta a mí la plataforma esta. Tengo que estar porque me han dicho no te muevas y yo con lo que me gusta a mí moverme que voy para arriba y para abajo y ahora bajaré a preguntaros. Me han dicho no te muevas, no te muevas. Pero bueno, por ahora me quedo aquí. Lo que vamos a hacer es, como veis la pizarra, vamos a intentar y yo os vengo a hablar de cómo ayudar a nuestros hijos. ¿Cuánta gente joven hay aquí que está a punto de tomar decisiones fundamentales en la vida? 1, 2, 3... Pero sabéis lo que hacen en esto, pero podéis hacerlo, ¿eh? En estos momentos de... Así de, no me pregunto, no me pregunto. Oye, habéis sido muy valientes, ¿eh? Los de las manos, habéis sido muy valientes. Ahora, a ver qué pasa, porque claro, ya os habéis puesto en evidencia. Ahora es como, ¡guau! A ver qué me preguntan. No, voy a ser discreta. Si en algún momento no queréis que os pregunte y yo, me veis que voy para allá, ¿hacéis así? Y yo ya pillo el mensaje y ya no me acerco más. Bueno, pues precisamente la idea es cómo ayudarles, ¿no? Yo tengo la ligera sensación de que antes, no es que las cosas fueran más fáciles, pero estaba como más, todo más organizado, ¿no? Era más lineal. Ahora es como muy complicado esa elección. Y además tenemos en mente, las personas somos de hábitos, los seres humanos somos de hábitos. Y tenemos en mente que hay que seguir un camino específico cuando no es así, cuando hay muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosas podemos hacer para ayudarles y qué posibilidades hay. Entonces vamos a empezar con una pregunta. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuáles creéis que son los motivos por los que se escoge una carrera o un futuro para estudiar, ¿vale? Entonces, muchos habéis venido con gente que conocéis, ¿no? Estáis sentados con gente que conocéis. Otros habéis venido solos. La idea es que ahora en cinco minutitos escribáis, tenéis un cuaderno y un bolígrafo, escribáis y compartáis con la persona que tenéis al lado cuáles creéis que son los motivos por los que la gente escoge, ¿vale? Si nadie, si no lo tienes... Es que, ay, es que te he visto. Es que he visto tu cara, Jolín. Es que he mirado para allá y justo ese chop. Bueno, si no lo tienes claro, le puedes preguntar a tu compañera, ¿no? Y le dices, oye, ¿tú qué crees? ¿No? Y chicos, los jovencitos, me voy a dirigir a vosotros así. ¿Por qué creéis o cuáles son los motivos que vuestros compañeros, vuestros amigos, por los que eligen, ¿cuáles son esos motivos? Yo voy a elegir, imaginaros, que alguien dice, yo voy a hacer, no sé, es que ahora además hay cosas como muy raras, ¿no? Yo voy a hacer, es verdad, tiene unos nombres, algunas cosas que yo... Pero vamos a las clásicas, venga. Yo voy a hacer medicina. A lo mejor le habéis preguntado a vuestros amigos, ¿y por qué? ¿No? ¿Le habéis preguntado? Oye, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Qué os dicen? Esta es la respuesta que hay que hacer en esta parte. ¿Cuáles son las respuestas por los motivos que se escoge algo? ¿Vale? Entonces, ¿lo debatís entre vosotros? No, no os voy a dar mucho, ¿eh? Hasta I25. Venga, va. Bueno, esto, la verdad es que es un debate muy interesante, porque además, si os fijáis, la gente que habéis venido con vuestros hijos, si os fijáis, las opiniones que tienen ellos son bastante distintas a las nuestras. Entonces, ahora me gustaría que compartiéramos. Podéis ser valientes y decir, mis motivos. Allí al fondo, mira qué bien. Gracias, gracias. Mira, un micro, por favor, para esta chica. Venga, va, motivos. Hola, buenas tardes. Llego la última y la primera que salgo, perdón. A ver, puntualizando que yo creo que es lo que decías tú, ¿no? Que es muy diferente lo que era en nuestra época que en la época actual, ¿no? Lo que debería ser es una cosa y lo que es es otra también, ¿no? Yo creo que debería ser 100% vocacional, ¿no? Luego habría, creo, una mimetización familiar, es decir, niños que están en dudas, que sí que tienen claro ciencias o letras, lógicamente, ¿no? Pero que, bueno, mi padre es abogado, tiene un despacho, pues voy a tirar por aquí a ver qué pasa, ¿no? Luego también creo que piensan un poco en el tema de salidas laborales y te diría que una que es de las que me da más miedo es por pertenencia al grupo que hemos comentado con mi compañera y es que los que están dudosos, los amigos que hacen y eso de que no me separo y mira, tiramos juntos la carrera y luego… Por afinidad. Por afinidad. Por afinidad. Por afinidad. Sí, más o menos. Y el último quizás sería el terreno laboral y económico, ¿no? El… ¿Dónde voy a ganar más dinero, no? ¿A ti no, las mujeres que deberían ser ocasionales, que lo van a tomar las más intensidades actuales? Creo que es un poco el escenario actual si además le ponemos que yo soy del 74, ¿vale? En nuestra época tú decías, yo quiero estudiar equis y no tenías problema para estudiar equis. Yo creo que hoy en día hay una problemática muy grande y es el tema notas de corte que desde… Yo tengo una hija en primero de bachillerato, o sea, que la semana que viene se presenta a no sé cuántos exámenes para subir nota. Porque, claro, es que tenemos que ser los mejores. En nuestra época no pasaba. Tú hacías el bachillerato, sacabas la nota que sacabas y es que no pasaba nada. Porque entrabas en la carrera que más o menos querías. Luego otro tema es que tú trabajes de lo que te gusta o de lo que no. Que este también es otro tema que te da. En nuestra época estudiabas Derecho, por ejemplo, y podías trabajar de abogado. Hoy en día está bastante, bastante más complicado, ¿no? Bueno, por eso se nos van. Que lo mejor que te puede pasar como… Yo se lo digo a mi hija, es que lo mejor que puedes hacer es irte. Irte fuera. Sí, sí, porque su futuro… Sí, porque su… Su futuro profesional será muchísimo mejor. Mi hija está estudiando científico, ¿vale? Quiere hacer la carrera de químicas y, gracias a Dios, ella lo tiene muy claro por vocación. Y especializarse en química farmacéutica. ¿Aquí qué hace? Pues mi hija se irá. ¿Y lo que tengo que hacer? Pues animarla, no ponerle, ni darle miedo, ni frenarla, al revés. Yo soy de las que… Yo no impongo, yo acompaño. Le daré la mano y la acompañaré donde tenga que ir y al aire a ver. Vale, has dicho, la verdad es que has dicho un montón de patas que forman parte de lo que íbamos a comentar ahora. ¿Aportáis algo más a lo que ha dicho ella? ¿O estáis de acuerdo con lo que ha comentado? Yo creo que hay dos escenarios muy diferentes. Uno es cuando el hijo tiene muy claro ya lo que quiera hacer, entonces no hay un problema que apoyar la compañía. Y el otro tema que yo creo que es el 80% de los alumnos que no saben, no tienen ni idea de lo que quieren hacer. Exactamente. Y entonces pasan casos como los que ya estaba contando. ¿Qué hago? Pues a lo mejor lo que hacen mis amigos, a lo mejor lo que tiene más salida profesional. Pero claro, lo de la salida profesional es un poco peligroso. Porque lo que tiene salida profesional hoy, al ritmo que van las cosas, en diciembre no. O sea, yo, a ver, no quiero ser muy exagerada, pero recuerdo una conversación con un compañero de carrera, hará tres años más o menos, que coincidí con él después de haber terminado, o sea, no lo había visto desde que terminamos. Yo estuve en Madrid y entonces comentando el tema laboral, sobre todo por también un poco a lo que me dedico yo, que no tiene tanto que ver con la ingeniería. Y eso, al final de la sesión, si queréis, os contaré un poco mi historia, pero por no hacerla tan larga. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va la gente de Madrid? Y me dijo, y no se me va a olvidar nunca, la frase, mira Noelia, yo no sabía que estaba el tema tan mal, hasta que vi a nuestros compañeros ingenieros en el paro. Entonces, pues es esto un poco, ¿no? Los motivos por los que se escoge estudiar, cuando no lo tienes claro, o sea, la gente que lo tiene clarísimo, como su hija, ¿no? Que lo tiene claro y quiero hacer esto, esto y esto, y luego la gente que no tiene ni idea, entonces se deja llevar por esto, ¿no? Por un lado, los buenos consejos de la gente que nos rodea, que nos quiere hacer, en el fondo nos quiere ayudar, ¿no? Pero es que la realidad de estas personas, incluidas nosotros, nuestra realidad, nuestra vida, en su momento, no tiene nada que ver a la de ellos hoy. O sea, yo es que estoy viendo cada cosa de profesiones que están teniendo éxito ahora mismo, que tú dices, pero ¿esto de dónde ha salido exactamente? O sea, es como, no lo tienes claro, no sabes muy bien, entonces tampoco sabes qué decirle, ¿no? Están estos buenos consejos y luego, sí, es que es como que no va. Y luego el concepto, la frase esta de querer hacer lo correcto, ahí se engloba muchas de las cosas que has dicho. En el querer hacer lo correcto está lo socialmente aceptable, lo que hacen mis amigos, mi padre que es abogado, lo que tiene salida, porque yo sé que tiene salida. Pero claro, todo eso es que no es verdad, porque la realidad de hoy es mucho más compleja, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, mejor. Lo que yo quería y sobre lo que vamos a reflexionar esta tarde es sobre esta frase. A mí esta frase me costó mucho en su día escribirla porque me parece muy dura, pero es completamente real. O sea, un título, lo que es la titulitis, ¿no? El tema del título, ya no garantiza un trabajo. Yo no digo que no haya que tenerlo, pero no te garantiza. O sea, antes, pues las profesiones típicas de éxito, entre comillas, tenían salida profesional. O sea, tú hacías tal carrera y enseguida trabajabas. Hacías ingeniería y trabajabas. Hacías arquitectura y trabajabas nada más terminar. Hacías medicina y trabajabas. Hoy, no. Entonces, lo que dice esa frase y sobre la que tenemos que reflexionar es que quizás el camino que siempre hemos conocido no sea el adecuado. Porque no garantiza, a no ser que efectivamente lo tenga clarísimo, clarísimo, clarísimo. Hay un tema ahí que se toca de soslayo, que lo has arrancado tú, lo dicen también por aquí, me lo han dicho también creo que en algún momento, que es el tema de las notas de corte tal. Yo hace, hace, hará unas semanas escribí un artículo porque en una conferencia hubo un médico que en la sala me dijo hablando de esto. Levantó así la mano como muy, no sé, estaba así como nervioso, ¿no? Y me dice, deberías tratar el tema de, él lo decía por él, por su entorno profesional, de la cantidad de médicos que están llegando que no tienen vocación, decía. Digo, ¿a qué te refieres exactamente? Me dice, me refiero a que hoy los chavales tienen que tener una nota enorme para entrar en medicina, los que tienen vocación, y si no la tienen no entran. Pero luego está el que la tiene, no tiene ninguna vocación, pero dice, bueno, qué lástima de nota, ¿no? No me voy a ir a otra cosa porque con esta súper nota, no, hombre, voy a hacer medicina. Pues no os imagináis la de gente que hay así ahora. Entonces es un problema, esto es un gran problema. Tenemos aquí en la sala una persona que ha hecho una cosa distinta, una cosa diferente a lo que está establecido, ¿no? Entonces lo vamos a invitar a que nos cuente su experiencia, así que. Bueno, es un estudiante, Fernando, es un estudiante de la formación dual, y fijaos cómo sonríe, porque está encantado con lo que hace. A mí eso, bueno, de verdad, es que me ha llamado mucho la atención desde el primer momento que he hablado con él. A mí me encanta la gente que dice que le gusta lo que hace. O sea, es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, Fernando nos quiere contar su experiencia y yo le voy a hacer estas dos preguntas para ver si nos abre un poco las miras estas originales que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el motivo por el que tú te decidiste a elegir este tipo y no otra cosa? Pues yo al principio también era igual, no sabía exactamente lo que era la formación dual. Sí que es verdad que alguna vez lo había oído y también tenía pensado eso, lo de trabajar y estudiar a la vez. Tenía el amigo de mi hermano mayor, estaba en el mismo centro en el que yo estoy ahora mismo, y me empezó a hablar sobre lo que era, es algo que me encantó. La idea de poner en práctica todo lo que había aprendido en el centro me pareció algo que me empezó a interesar y empecé a investigar más. Y luego también es verdad que venía de demasiados años en el mismo centro estudiando únicamente teoría, teoría y teoría y nunca saber para qué me iba a servir y entonces fue cuando empecé a enganchar ganchos, darme cuenta a un ostras y es justamente lo que quiero hacer, realmente yo quiero estar aprendiendo algo que veo que luego puedo poner en práctica. Y creo que es, bueno, el motivo determinante que me ha llevado al final a esta lección, sí. Muy bien, ¿y qué es lo que más te gusta? Yo creo que ha estado lo que más me ha gustado y más agradezco, he tenido la oportunidad de, he estado trabajando tres meses en tienda, algo que me pareció divertido y me gustó, y luego también he estado otros tres meses, los últimos que he pasado en mi empresa, he estado rotando por todos los departamentos de toda la delegación de Barcelona, que son muchos, y es algo de lo que creo que he aprendido bastante, ver, salía del colegio, y luego lo que decía, únicamente teoría, teoría, y lo único que conocía era estudiar y seguir estudiando y por fin yo ya tenía las ganas de sentirme útil, de sentirme productivo y ahí realmente podía ver cómo es el mundo laboral y no solo ver mi perspectiva de estudiar, estudiar, sino realmente para qué sirvo, qué es lo que me interesa y en qué dirección quiero acabar yendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Fernando es un caso de otra realidad. A mí me parece muy importante que conozcamos otras realidades. Yo también digo muchas veces que, y quizás, a lo mejor algunos padres de aquí no estáis de acuerdo, pero en España da la sensación de que hay que seguir una serie de pasos cuando estás estudiando, y yo tengo amigos en el extranjero y, por ejemplo, hay una cosa que caracteriza a otros países, que es cuando terminan el bachiller, ese año siguiente no van a la universidad. Entonces, el año, bueno, se llama el año sabático, se llama así y la verdad es que parece que no vas a hacer nada, pero a mí me parece muy interesante lo que hace la gente fuera. De hecho, yo, por ejemplo, mi hija, mi hija tiene 13 años, va a cumplir 13 años, y de este tema ya sale mucho, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres? Y sí que me hizo la pregunta, mamá, pero cuando termine el bachiller, tengo que ir a la universidad, o sea, ¿hay que elegir ya o algo así? Y le dije, no, puedes estar, por ejemplo, una temporada trabajando y viendo a ver qué haces, ¿no? Por eso digo que los caminos son muchos, hay muchas opciones, hay que ver exactamente qué le motiva, qué quiere él, qué quiere el niño, ¿no? O qué quiere mi hijo. Entonces, claro, hay otra frase de una señora que trabaja en la consultora Ernst & Young, que a mí también me impactó en su día cuando la leí. Se llama Maggie Stilwell, esta consultora, una de las partes más importantes que trabaja es estudios sobre recursos humanos a lo largo del mundo, y entonces hicieron una conclusión que a mí me pareció, y os lo digo por propia experiencia, yo trabajo en las empresas, yendo a dar talleres, formaciones, hago mucho coaching, y coincido plenamente con esta frase, no hemos encontrado ninguna evidencia para concluir que el éxito previo en la educación superior, es decir, el éxito previo en el colegio, e incluso después en la universidad, el éxito entendido como nota, ¿vale? Está relacionado con el éxito futuro en las cualificaciones profesionales. O sea, el hecho de que tú hayas sido muy bueno como estudiante, no significa que luego seas muy buen trabajador y profesional. O sí, pero no hay una relación directa. Y eso os lo digo yo, que lo compruebo todos los días. Entonces diréis, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué hacemos? Así queda el panorama como un poquito desolador, menos mal que has entrado, Fernando, y has dicho, de verdad, menos mal que has puesto la chispita, porque ahora el mío parece, mi mensaje ahora parece que está decayendo. No, pues, entonces diréis, vale, ¿qué se busca? Pues yo os he traído una imagen que yo creo que es, que la imagen describe perfectamente lo que creo que se busca. ¿Puedes pasar? Bueno, voy a hacer la pregunta. En esta pregunta que hago, la respuesta siempre es la misma. Y a mí me llama mucho la atención porque, de hecho, esta misma mañana, antes de venir para Barcelona, se la he enseñado a mi hija, sabía que ponía esta frase, esta foto, pero no sabía la pregunta que yo hacía. Y le digo, oye, Ima, mira, voy a hacer una prueba contigo antes de irme a Barcelona. Digo, ¿quién es el crack ahí? ¿Vosotros qué diríais? Todo el mundo dice la vaca. Es curiosísimo que todos digamos la vaca. Mi hija ha dicho la vaca también. Yo decía, a lo mejor mi hija dice el delfín, pero no, ha dicho la vaca. Fijaos que he dicho, ¿por qué asociamos crack con la vaca? ¿Qué le está pasando a la vaca? ¿Qué hace la vaca? Y está como intentando hacerlo mejor en un medio que no es el suyo. Por eso decimos, no, hombre, la fenómeno es la vaca. Porque la pobre está ahí dándolo todo. ¿Sí o no? Pues no, el crack es el delfín. Porque el delfín es el que está poniendo en juego todos, todos sus recursos, todas sus habilidades, todo lo que le hace delfín en el entorno adecuado. Otra cosa sería que sacáramos el mar, lo quitamos y ponemos un monte. Bueno, jolín, en el monte la vaca sí que es una crack ahí, ¿no? Y el delfín, el pobre, se nos muere. Claro. Pero en este escenario en concreto, el crack es el delfín. Entonces, ¿qué es lo que buscamos o qué se busca? Precisamente, delfines a los mares y vacas a los montes. Y pájaros al aire. Y animales a los bosques. No sé si habéis visto ahí una foto muy buena del sistema de evaluación del sistema educativo español, ¿no? Que sale, vamos a evaluar y todos tienen que trepar el árbol. Y están todos los animalitos ahí como diciendo, vale, la ardilla trepará estupendo, pero yo que soy una vaca, a ver cómo trepo yo al árbol, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos igual. Una de las cosas que más se busca, sin duda, es descubre tus talentos naturales, tus fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas y habilidades naturales? Vamos a ver. La gente joven, ¿sabríais cuál es? ¿Cuáles son? Por ahí dicen. ¿Tú sabrías? Tampoco. Tampoco. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, espera, que no parezca todo focalizado a vosotros. El resto de la sala, ¿sabríais cuáles son vuestras fortalezas y habilidades naturales? Menos mal que ha habido así alguna cabecilla así con timidez. Con timidez, ¿eh? Alguien ha hecho así como diciendo, no voy a hacer muy grande, no vaya a ser que me llegue el micro. Cuando yo esta pregunta la hago en las empresas, yo trabajo un sistema que es solo fortalezas. A mí las debilidades de las personas, cuando trabajo con ellas, no me interesan, a no ser que sean debilidades muy graves. Y entiendo graves como que te impiden hacer tu trabajo de manera correcta. Mientras tanto, que sepáis, y no os descubro nada, que todos tenemos debilidades y todos tenemos fortalezas. Yo trabajo en base a fortalezas, es decir, a mí me gusta que la gente sea consciente de sus fortalezas y las desarrolle. ¿Por qué? Sería la pregunta. Fijaos en ese gráfico, que es un gráfico que está sacado de un programa americano de liderazgo, que yo trabajo en empresas, y habla sobre las capacidades de liderazgo medidas en la gente. Sabéis que en la campana de Gauss, cuando medimos algo en una población, tenemos como a todo el mundo, toda la mayor parte de la gente aquí. Y luego tenemos a las personas que serían los, está entrecomillado, los malos. Yo aquí suelo poner el ejemplo de la cocina, ahora que se lleva lo del Masterchef y tal, que de repente, no sé, todo el mundo es buenísimo cocinando. No sé por qué, yo no. O sea, yo estoy ahí, ¿vale? O sea, yo estaría aquí en el gráfico. Pero luego pregunto en la sala, ¿alguien considera que cocina muy bien como para ir al programa Masterchef? Y siempre hay una o dos manos que se levantan, es curiosísimo. Entonces, curiosísimo, me refiero a que se ha puesto como de moda, ¿no? Y la gente cocina muy bien. Entonces, estarían aquí, ¿no? Bueno, pues este programa analiza el tema de las fortalezas y esto nos vale para cualquier cosa. Cualquier cosa que midamos. ¿Qué ocurre cuando las personas que estamos aquí trabajamos esa habilidad? O sea, decidimos yo, por ejemplo, no se me va bien la cocina y tal. Bueno, voy a ver si me voy a unas clases de cocina. ¿Hasta dónde creéis que llego? Aquí. Más no. Bueno, a lo mejor un poquito, ¿eh? Pero porque yo soy un poco como la vaca y trabajo ahí, me gusta trabajar muy duro, ¿no? Hasta aquí, quizás, si nos esforzamos muchísimo en desarrollar una habilidad, llegamos hasta aquí. Pero lo que dice la estadística es que como mucho, como mucho, llegamos aquí. ¿Qué ocurre a las personas cuando no somos conscientes de nuestras fortalezas? Las tenemos, ¿eh? Pero no somos conscientes y por consiguiente no las trabajamos. O sea, estamos aquí, pero no hacemos nada con ellas. ¿Qué ocurre? Total, que nunca llegamos aquí. Por eso es tan importante que descubramos en qué somos buenos y trabajemos sobre ello. Claro, Eric dice, su madre, Yolanda, dice, es meticuloso, es ordenado, tiene una capacidad, comparativamente hablando con el resto de los niños que conozco, más. Cuando tu hijo del proyecto o de cualquier programa de organización de proyectos y se lo trabaje, vas a alucinar lo que hace con él. Precisamente por esto, porque va a trabajar esa habilidad. Entonces será un crack del proyecto, imagínate, ¿no? Cualquier persona que trabajemos una fortaleza de aquí, automáticamente se va para allá. ¿Y por qué lo necesitamos? ¿Por qué no lo necesitamos en la sociedad de hoy? Porque queremos gente diferente, gente que aporte cosas distintas, no queremos clones. Queremos gente que diga, oye, esta es mi fortaleza, voy a trabajarla y la voy a poner en juego, porque lo interesante de todo esto es que cada vez tendemos más a la cooperación en las empresas. Y los equipos cada vez son más diversos. Entonces a mí me interesa que si yo no sé cocinar, y Cristina sí, pues yo la meto en mi equipo, porque si hacemos un evento ella cocinará y yo a lo mejor hablaré. Cada una con su fortaleza, ¿entendéis? Por eso es tan importante trabajar fortalezas. Y entonces antes de que, hemos querido que os llevéis, porque como ha habido preguntas y, o sea, ha habido respuestas de no tengo muy claro en qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, yo no podía irme hoy sin que os llevéis una herramienta y una prueba de cuáles son vuestras fortalezas. Entonces, os hemos traído un test, el test de los colores, para ver en qué sois buenos. A ver, mi recomendación es que, claro, es que yo estoy segura de que muchos de aquí de la sala querréis saber cuáles son vuestras fortalezas. Mi idea original era que lo hicierais pensando en vuestros hijos, pero, pero, yo creo que podéis hacer las dos cosas. Podéis hacerlo ahora mismo para descubrir vuestras fortalezas, hacerlo vosotros, y después en casa, hacerlos pensando en vuestros hijos y ponéis la puntuación al lado, no pasa nada. Pero es una sugerencia, me da igual. Yo creo que quizás, originalmente era para que vierais qué fortalezas y habilidades naturales en la parte de conducta tienen vuestros hijos, pero me da igual cómo lo hagáis, ¿vale? Lo que os he traído, a ver, yo voy a explicarlo, voy a explicarlo, yo sé que es muy goloso esto del test de los colores. Es muy goloso, muy goloso. Cuando hablamos de fortalezas y de habilidades naturales, no solo están las relacionadas con conocimientos, con esas capacidades con las que hemos nacido incluso, que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Cuidado que no necesariamente nuestras fortalezas tienen que haber sido desde que nacemos. Podemos desarrollarlas a lo largo de la vida, ¿vale? Este matiz es importante. Entonces, no solo son conocimientos, no solo son capacidades, sino que también hay una parte de fortaleza humana que viene ligado al comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas, cuando nos movemos en el mundo en función del perfil que tengamos, tenemos muchísimas fortalezas. Lo que no sé es si sabéis qué perfil tenéis. Entonces, yo os he traído esto para que veáis qué perfil tenéis y en base a este perfil mío de conducta, ver dónde están mis fortalezas a la hora de relacionarme con las personas y sobre todo de elegir profesión en el futuro. ¿Vale? Cómo funciona y simplemente un inciso para las personas que sois azules, que sois los que más os preocupa este tema. Es una herramienta que se usa a nivel de las empresas, se usa de muchas maneras. Mide comportamiento observable. Está basado en la teoría de William Marston de la Universidad de Harvard. La hizo en el año 1928 y desde entonces se ha perfeccionado muchísimo. Hoy en día se usa para muchas cosas, pero para lo que yo la he traído aquí es para que veáis que nuestro comportamiento está asociado a una serie de fortalezas que también están asociadas a profesiones en el futuro. Entonces, os vais a llevar algo que os va a ayudar a esa elección también. ¿Cómo se hace este test? Muy importante que sepáis que no hay respuestas buenas o malas. Esto no es un examen, aunque lo parezca así. Uy, tengo que hacer un test. De las diez casillas tenéis que elegir, tenéis que comparar los adjetivos entre sí en cada casilla y puntuar lo que más y lo que menos os describe. En este caso, las personas que lo estéis haciendo, los adultos que estáis en la sala, que lo estéis haciendo para vosotros, podéis pensar en vuestro entorno laboral, que es donde más se va a ubicar lo que yo voy a contar después. La gente joven que está simplemente responde como os venga a la mente. ¿Qué tenéis que pensar o cómo tenéis que puntuar? Con un cuatro, el adjetivo, comparativamente hablando de los cuatro, ¿qué más os defina? Con un uno, el que menos. Y con un tres y con un dos, por eliminación. En cada una de las casillas deben estar los cuatro números. No vale, ahora dudas, un momento. No vale cuatro, cuatro, tres, tres. Yo sé que hay veces que dices, yo soy todo. Yo, es que yo soy todo. Yo soy competitivo, soy estable, tengo don de gente, soy minucioso, todo. Sí, puede ser que en un momento dado tengamos esa conducta, pero hay que pensar la mayor parte del tiempo cómo estoy, ¿vale? Tanto si estáis pensando en el entorno laboral como en el entorno natural, familiar o el que sea, tenéis que pensar la mayor parte del tiempo cómo estoy. Cuatro, lo que más, siguiente tres, siguiente dos y lo que menos es un uno. Se tardan exactamente siete minutos en hacer el test, es muy rápido. Cuando terminéis, sumamos figuritas y ponemos la altura de la puntuación y unís. Al final va a quedar una cosa así. Por ejemplo, están todas las combinaciones posibles. Esta, esta, esta. Están todas, todas las combinaciones. O sea, queda un poco igual el gráfico que os salga, ¿vale? Simplemente lo hacéis y a ver qué sale. Yo me iré pasando por si alguien tiene alguna duda. No hay cosa que más me motive en estos momentos que tener una pizarra. Venga, ¿lo tenéis? Vale, vamos a hacer una cosa. Acordaos para que no se nos vaya... Claro, estamos como en familia. Mira, Leo repartiendo chocolate, míralo. Esto es ya... Leo repartiendo chocolate. Gran momento este. Que solo lo hace el amarillo, por cierto. Este gran momento es de Leo. A ver. Acordaos, no perdáis el hilo. Estamos hablando de que retomo un poco hacia atrás para ir enlazando, ¿vale? De qué cosas se buscan hoy en día. Lo más importante para poder acertar en esa elección de futuro es tener muy claro cuáles son mis fortalezas y habilidades. Y esto es un test que nos habla de fortalezas y habilidades desde el punto de vista de comportamiento, ¿vale? Nos hemos centrado otra vez. Es que, claro, cuando aparece el disc la gente ya... Nos vamos un poco. Ok, os he centrado, ¿vale? Es fortalezas y habilidades según mi comportamiento. Entonces, lo que vamos a ver es qué hay en la sala, qué tenemos de fortalezas en la sala. Y vamos a ir haciendo el juego de ir levantando las manos. Os voy a contar qué significa cada color de manera rapidita. Y os voy a poner unas imágenes que son muy gráficas pensando también en profesión. Bueno, ¿tu nombre? Ay, es que te tengo que poner de ejemplo. Paula. Paula. Mira, hay una cosa que pasa aquí y con Paula me ha pasado. Que es que uno ve su gráfico y de repente dice, no, lo tengo que cambiar. Y yo, ¿por qué? ¡Qué manía! Oye, que los gráficos que tenéis y los que tienen vuestros hijos son fantásticos. Repito. Fantásticos. No hay que cambiar nada. Claro, ahora veréis cuando explique el azul por qué dice Paula que, aunque está muy acertado con su profesión, tiene que tener más amarillo. No. Manía, qué manía con cambiar esa fortaleza que tenemos de manera natural. No hay que cambiarlo, hay que explotar eso que tenéis. Vale. ¿Quién tiene circulito o color rojo por encima del 25? Manos arriba. Madre mía del amor hermoso. Madre mía. Oye, además es que me encanta porque de la gente joven, ¿quién tiene por encima del 25? Por allí por el fondo. ¡Oh, qué bueno! Mira, yo también. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa este color? ¿Por qué he dicho madre mía del amor hermoso? Porque normalmente no salen tantos. Estadísticamente, en el lenguaje DISC, que es esta herramienta, os lo he puesto ahí, DISC, ¿vale? Lenguaje DISC, que es esta herramienta, hay unas estadísticas mundiales. Entonces, bueno, pues lo que más hay en el mundo son verdes, los siguientes amarillos y rojos, los siguientes, y lo que menos hay son azules. Entonces, claro, cuando habéis levantado tantos la mano, he dicho, madre mía, porque aquí tenemos un montón de capitanes generales. Sí. Toda emoción, tú has salido, habéis salido, claro, si es que sois de recursos humanos, si eso, es que no puede salir otra cosa. ¿Qué significa esto y por qué lo cuento así un poco de manera cómica? Ahora, siempre pasa igual aquí este momento, hay un montón de murmullitos, por eso os he dicho que venía casi fenomenal que estuviéramos como en familia, porque este murmullo, ¿y tú qué tienes? ¿y a ti qué te ha salido? Es como, ay, fíjate, y yo se lo voy a hacer a mi hijo y me va a salir, ya verás, ya verás. Bueno, pues este momento siempre pasa. ¿Por qué os he dicho así de manera medio broma, medio en serio, capitanes generales? Bueno, son personas que están muy, muy motivadas con los objetivos, con los retos. Necesitan trabajos en los que tengan que conseguir cosas y, es más, trabajos en los que, por ejemplo, dirijan equipos, son líderes naturales. Queridos chavales, los que hayáis sacado el rojo, Erick, no sacaste rojo, no pasa nada. ¿Tu nombre? Sí, tú. Catalina. Catalina, tú vas a ser una gran dirigente. Sí, no cambia el perfil. ¿Qué pasa con estas personas? Necesitan objetivos, necesitan trabajos que impliquen conseguir cosas. En cada sector, en cada sector en el que nos estemos moviendo, efectivamente, este comportamiento aparece. ¿Cuándo son estas personas muy buenas? ¿Cuándo aparecen esas fortalezas? Cuando son capaces de estar en entornos que haya que conseguir retos y dirigir a personas. ¿Vale? De hecho, es muy típico encontrar este perfil en personas que emprenden su propio negocio. Es muy típico. No tiene por qué, pero es muy típico. ¿Quién tiene...? Bueno, una cosa más que os quiero decir de estos. Son extrovertidos racionales. Un inciso con respecto a la extroversión e introversión. Lo digo porque esto siempre genera cierta confusión. La introversión no es timidez. La introversión es la necesidad que yo tengo como persona de estar a solas para cargar pilas. La extroversión es la necesidad que tengo como persona de hacer cosas en el exterior para cargar pilas. Hay, que sepáis, mitad y mitad en el mundo de extrovertidos e introvertidos. De hecho, hay extrovertidos tímidos porque la timidez es el miedo al juicio social. Entonces, estas personas extrovertidas necesitan hacer cosas fuera para cargar pilas. De hecho, son personas que no paran. Por eso necesitan objetivos y retos y proyectos. ¿Quién tiene amarillo por encima del 25? Manos arriba. ¡Ay, qué alegría! ¿Cuántos amarillos tenemos? ¡Alegría de la fiesta! Claro. Te salió amarillo. ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! Me equivoqué con la S. Vale, vale. Y la C, claro, la C sí. La C cuadriculadita. Fíjate, ha sacado el mismo perfil que ella nos dijo que tenía. ¡Qué interesante! Luego hablamos. Igual que el rojo se le llama así, de manera medio en broma, el capitán general, al amarillo se le llama la alegría de la huerta. ¿Por qué se le llama la alegría de la huerta? Porque son personas que les encanta también cargar pilas en el exterior, pero donde haya gente. Son extrovertidos, también como estos, pero emocionales. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son sus grandes fortalezas? Las fortalezas de este es conseguir cosas, las fortalezas de este es relacionarse con gente. Cualquier trabajo que implique relación con personas son geniales. Ahora os voy a poner los adjetivos y muchas más cosas, pero vamos a ir repasando el perfil. ¿Quién tiene verde por encima del 25? Manos arriba, lo que más hay. ¿Veis? ¿Veis cómo es lo que más hay en el mundo? ¡Menos mal! Menos mal que es lo que más hay en el mundo. Los verdes son personas que se les llama los bondadosos del DISC. Son emocionales y son introvertidos. ¿Qué les pasa a estas personas? Que necesitan pausa, necesitan estar a solas y también les gusta mucho la gente. Son muy buenos, muy muy buenos en trabajos que requieran apoyo a personas. Porque esa vinculación la hacen de manera muy fácil, son empáticos, escuchan, son capaces de hacer que en un equipo el ambiente se serene. Por eso es lo que más hay en el mundo. La única dificultad que tienen estas personas es que no les gustan los cambios. Entonces sufren con esos cambios. ¿Vale? Rojo, amarillo, verde y por último, azul. ¿Quién tiene azul por encima del 25? ¡Ay, mis azules, qué gusto! Muy bien. Vale, tenemos, atención. Capitán general, alegría de la huerta, bondadosos y cuadriculaillos. ¿Cómo son los cuadriculaillos? A ver, me pasa una cosa muy curiosa con el azul, con la C, que es que como yo no tengo C, yo es el único color que no tengo, ¿no? Entonces, a mí me encantan los azules. Para mí es admiración absoluta porque son tan detallistas, tan cuadriculaos, tan de hacer las cosas al detalle y con calidad, tan tiquismiquis, que yo digo, jolín, es que es fantástico, no se les escapa una. Y es verdad, no se les escapa uno. Bueno, tienen también esa introversión, igual que el verde, pero son racionales, se muestran racionales y eso significa que están muy orientados al detalle, a la calidad. Si queréis un trabajo de calidad hay que dárselo a un azul. Y si queréis algo ordenado hay que dárselo a un azul, porque se motivan haciendo procedimientos para resolver problemas. O sea, Paula se ríe. Paula está riéndose porque se está viendo ella reflejada. Entonces, me decía Paula, no, claro, Paula es muy azul, pero es que es auditora, claro. Vamos a ver, o sea, el delfín está en el mar, claramente. ¿Qué ocurre? Que ella dice, no, pero tengo que ser más sociable, tengo que subir el amarillo. No, qué manía, oye. Pero esto pasa siempre, ¿eh? Es que no, como yo, como no tengo esta fortaleza, voy a ver si soy vaca. No, hombre, no, que no hay que ser vaca, de verdad que no. No, que tienes que encontrar tu mar y ser delfín, o el monte y ser vaca. Pero esto, no, es que tengo que ser más sociable. Una cosa es tener habilidades sociales y ser capaz en un momento dado de explicar los datos que tú manejas. Y otra cosa es volverse amarillo, ¿eh? Que tú no tienes que estar aquí en un escenario diciendo, bueno, pues os voy a explicar el informe que he hecho. No tienes que hacer eso, ¿vale? El ejemplo de Paula me vale un poco para todos. Los resultados son todos muy iguales a la pasta. ¿Y cuando te conoces bien? Tengo que ver ese informe. Muy iguales a qué te refieres. Tienen que estar por lo menos... 26, 27, 28. Ah, vale, bien. En este caso, que es lo que vamos a ver ahora, que es la diapositiva que sigue, ¿qué pasa cuando yo tengo mezcla? Porque yo os he contado, yo os he contado el caso de... Dale tres veces más. Y ahí, ya. Yo os he contado el caso de cada color, un poco para que vierais cómo iba. Pero aquí tenéis los adjetivos que en el caso de que hayáis sacado más de uno, veis la mezcla. ¿Vale? Os lo he puesto en el caso de niños. Estamos hablando de gente joven todavía, pero esto vale para cualquier edad. Como veis, ahí aparecen las fortalezas que tienen estas personas en función de su color. ¿Qué implica esto? Esta herramienta es buenísima de autoconocimiento, porque a partir de ahora yo voy a saber que yo voy a ser mucho mejor en trabajos que vayan acorde a mi color. Y esto es aviso para navegantes. Si yo soy azul, no puedo nunca jamás elegir un trabajo, bueno a ver si las condiciones me llevan, me llevan, pero no debería elegir un trabajo que implique sociabilidad. Si yo soy azul, tengo que buscar trabajos técnicos. Y entonces diréis, entonces así de resumen, ¿cuáles serían esos trabajos? Pones la diapositiva, aquí los tenéis. Negocios orientados a objetivos y acción, grandes conseguidores, el amarillo, grandes relacionadores, negocios orientados a relacionarse con personas, el verde, grandes escuchadores y persistentes, negocios orientados a dar apoyo en ambientes estables. Y por último, los azules, grandes perfeccionistas, negocios orientados a la calidad y a prevenir problemas. Normalmente los azules están muy relacionados con trabajos que impliquen temas técnicos, porque manejan los datos fenomenal. Los verdes están orientados a trabajos que impliquen trato con personas en pequeño grupo, porque son los que mejor empatizan y son capaces de relacionarse. Los amarillos están muy orientados a trabajos que impliquen relaciones nuevas, continuas con personas en diferentes ambientes y cambiando de situaciones. Y los rojos están muy orientados a abordar proyectos y arrancar proyectos y terminarlos. Esto sería grandes rasgos. No significa que si yo tengo un perfil azul no pueda en un momento dado hacer un trabajo que no vaya exactamente con mi perfil azul. Lo que esto implica es que yo voy a ser muchísimo más eficiente, voy a ser muy bueno haciendo algo que vaya en línea con mi perfil. Por eso lo que os ponía antes de las fortalezas. ¿Vale? Si queréis, al final de la sesión, todas las dudas que tenéis y que yo os invito a que anotéis en el cuaderno, las preguntamos todas al final. ¿Vale? Primer pilar, ya lo tenemos, fortalezas y habilidades. Creo que os ha quedado muy, muy claro de qué cosas tengo yo que conocer en mí y cómo potenciar. Y vamos con el siguiente pilar. Está esta tarde el tema este complicado, ¿eh? Vale. Siguiente pilar. Ay, ¿por qué os habéis reído? Ay, me llama la atención. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con la frase? Es tu sueño. Es tu sueño. Si no tuvieras que trabajar nunca, ¿a qué os dedicaríais? Esta es la pregunta que hay que hacer porque el segundo pilar tan tan importante es dedicarte a algo que te encante. Cuidado, que no estoy diciendo que te guste. Estoy diciendo que te encante. No siempre será posible, ¿eh? No siempre será posible. Pero si puedo, ¿a qué me dedicaría? Y es la pregunta que vosotros los jóvenes os tendréis que responder. No ahora, pero sí cuando empecéis a... Bueno, a ver, ahora tengo que tomar la decisión. Oye, ¿qué haría yo si no tuviera que trabajar? ¿Dónde me sentiría mejor? ¿Cuál es mi pasión? ¿Realmente qué es lo que me encanta hacer? Y no puedo evitar meter la cuña. Es que tengo una hija preadolescente. Entonces, claro, está con... Que si el youtuber, que si no sé qué. El día que mi hija me diga que quiere ser youtuber, a mí me da un infarto, ¿eh? Hombre, me está escuchando y me está... Sabe que, a ver, que está fenomenal. Que yo no digo que no. Sí, sí, está fantástico. Pero claro, es muy complicado ser eso también, ¿no? Pero no sé si me entendéis por dónde voy, ¿no? Y entonces es como... Todavía no lo ha dicho, pero sí que es verdad que está ahí este, el otro. Y me los nombra a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente te gusta? ¿Qué te apasiona? Bueno, pues si... Fijaos, voy a poner de ejemplo a los youtubers. A los youtubers lo que más les gusta es comunicar. Y son muy buenos haciéndolo. Es una de las fortalezas suyas también. Independientemente del tema que elijan, que yo ahí no entro, porque ellos parece que ya son muy mayores para los temas que cogen. Pero fijaos cómo se cumple esto también. Si lo trasladamos a lo que ha dicho Fernando al principio, también. Lo que pasa es que no le hemos dejado que hable mucho. Ahora a ver si le preguntáis. Porque va a coincidir con esto también, ¿eh? Por eso os he dicho, ¿habéis visto cómo sonríe? Porque cuando a mí me gusta lo que hago, normalmente estoy feliz. Y es muy importante que las personas estemos felices. Necesitamos estar felices. Y la pregunta que os lanzo es, ¿sabéis lo que les apasiona a vuestros hijos? Pues hay que preguntarles. No, es que no me va a contestar. Bueno, primer día quizás no. Ah, la pizarra. Hay que preguntar. Y probablemente no lo sepan. Probablemente sea muy pronto para saberlo. Pero a fuerza de preguntar, a fuerza de indagar, a fuerza de que nos movamos en el mundo, las personas vamos descubriendo lo que realmente nos gusta. ¿Vale? Tercer pilar. Bueno, a ver, he puesto esta foto. Me da un poco de vergüenza porque salgo yo, ¿no? Pero, ¿por qué he puesto esta foto? Esta foto me la hicieron dando clase. Y mirad mi cara. Yo normalmente cuando trabajo, normalmente casi siempre, estoy así. O sea, yo me lo paso bomba en mi trabajo. Y me encanta. Hay veces que me dicen, pero es muy duro también viajar. Sí, esa es la parte que no me gusta nada. El hecho de coger la maleta cuando salgo de casa. Pero luego me lo paso tan bien. Conozco tanta gente, como soy amarilla, conozco mucha gente. Y entonces para mí eso es fantástico. Y luego encima la temática que trato, que es tema de talento, tema de desarrollo, cada vez me gusta más. Entonces, por eso hablo tanto de que busques un trabajo que te encante hacer. Y la última pata es esta. Tengo fortalezas, habilidades, tengo claro lo que me apasiona de esto y ahora es encuentra tu lugar en el mundo. Es decir, esas dos cosas, ¿cómo encajan en lo que el mundo necesita? Pues para eso hay que moverse en el mundo. Hay que ver qué hay. Hay que ver las diferentes posibilidades que tenemos, como os estaba contando al principio. Hay que ver dónde puedo probar. Por eso también lo de, en realidad, tenemos que en cuanto terminemos el bachiller, no, es que hay un abanico. Vamos a probar hasta que yo encuentre realmente mi lugar en el mundo. Y dos cosas, además de estos tres pilares que os quería contar, que serían las tres cosas que se buscan hoy, lo que el mundo necesita, las habilidades y fortalezas naturales y la pasión de lo que hago. Aparte de estas tres cosas, que yo creo que podéis ayudar a vuestros hijos a que las descubran si no las saben, yo me gustaría recordaros que hay dos elementos que parece que se nos están olvidando hoy. Y a mí me parece que hay que hacer mucho hincapié en ellos. El primer elemento sería este de aquí. Y pongo a Rafa Nadal porque me parece un ejemplo muy bueno. Las oportunidades en la vida se presentan cuando trabajas duro. Da la sensación de que hoy en día está todo a golpe de clic y es como que no debe costar nada las cosas. Pues no, es que cuestan. De hecho, las cosas importantes cuestan. Rafa Nadal cumple un poco todo lo que os he dicho yo antes. Ha encontrado su lugar en el mundo, desarrolló su fortaleza y habilidad natural, encima le encanta. ¿Sabéis cuántas horas se entrena al día? Diez. Y lo hace muy bien. O sea, me refiero, es una fortaleza, es una habilidad natural, pero a la vez trabaja muy duro. Cualquier cosa que escojáis, cualquier cosa, y ahora os miro a la gente joven, cualquier cosa que escojáis, aunque sea lo que más os guste y aunque sea una fortaleza y habilidad, hay que trabajar muchísimo. Eso no se tiene que perder, no os lo tenéis que quitar de la cabeza, porque además es cuando más satisfacción vais a tener, cuando después de trabajar tan, tan duro vas consiguiendo las cosas. ¿Te vas satisferrando eso? No me va a decir que no el pobre ahí en ese momento. Y el otro elemento, que yo creo que también se ha olvidado un poco debido a la época que estamos viviendo, es este. A ver qué os sugiere esta foto que voy a poner. Es un gallo sin plumas. Es un gallo así que le han quitado las plumas, el pobre ha tenido un día muy duro, pero fijaos cómo vuelve, con la cabeza bien alta. Bueno, pues este sería los dos elementos a tener en cuenta. No importa cómo haya ido el día, no importa si te han desplumado, vapuleado, pisoteado, no importa si tienes que tardar tiempo en descubrir lo que te gusta, no importa si tienes que dedicarle horas y horas a lo que sea, ese trabajo duro, la actitud, no la perdáis nunca, de verdad. Siempre hay que volver como ese gallo. Jolín, es que todos tenemos días así, por mucho que hagamos algo que nos encanta y que encontremos ahí nuestro lugar, que hay días muy duros. ¿La vida en Lidl es fácil? Mira, se ríen. Se están partiendo. Claro, no es fácil, claro, porque no, pero vamos a ver, ¿quién tiene de aquí de la sala una vida ideal? Nadie. Nadie. Entonces, no os olvidéis que a pesar de que yo encuentre realmente mi lugar en el mundo y mis cosas, hay que seguir trabajando duro y hay que seguir como ese gallo, ¿eh? Que no me entere yo que se os olvida ese gallito, ¿eh? Con poderío, ¿eh? El gallo ahí con la cabeza bien alta. Te pase lo que te pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!